Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Está con nosotros Eric Perle, que es uno de los sanadores más famosos del mundo. Él ya ha estado aquí en nuestro día y nos está presentando este libro. Solomon habla sobre reconectar tu vida y además tiene otro que nos encanta, que es muy vendido, que es este. Y uno complementa al otro, así que consigan los dos. Tenemos aquí a su traductora para que ustedes puedan en casa comprender toda la plática y hacerlo de lo más fluido. Ok, bienvenido, ¿cómo estás? Nos encanta tenerte de nuevo aquí en nuestro día. Es un placer estar de regreso. Además, bueno, no viene solo, viene con Rosita Pelayo, a quien tuvo la oportunidad de conocer durante su visita pasada y él ayudó a que pudiera sanar del problema que tenía. Sí, yo quiero decir algo a todos. Primero, buenos días, ¿cómo están? Pero quiero yo decirles que a partir de que yo conocí a Eric, que, pues créanlo, no, pero yo de lo que he leído en su libro y demás, comprendo que él, cuando él me trató de hacer esto de la sanación, no es que él fuera a parecerme un cartílago, ¿verdad? Pero sí me ayudó a que fluyera en mí, quizás en mi mente, en mi interior, que fluyera esto para que todo se reconectara a mi sanación, exactamente, ¿no? Para encontrar el doctor perfecto, la sanación perfecta para mí. Y ahora estoy muy contenta porque, vean, me contactó en todo. Me operé el 10 de junio. Oye, el 10 de junio no tengo nada de operada. Y estoy fabulosa, muy bien, trabajando. Teatro Jorge Negrete, Made in México, jueves y viernes. Estoy yo alternando ahí en Made in México. Gracias, ya. Cuéntanos, ¿cómo fue lo de Rosita? ¿Sabes que este diferente se manifiesta con diferentes tipos de sanación? Para ciertas personas se reforma rápidamente su sanación. Pero para otras personas hay un cambio en su conciencia que se debe hacer para poder permitir que la sanación suceda. Rosita tenía ese cambio maravilloso, su conciencia lo tuvo. Desde el momento en que nosotros hicimos la sanación, ella ya no tuvo que utilizar nada para poder caminar. En este caso, se fue mejorando cada vez más. Y puedo decir que está incluso más hermosa, más guapa. Cuéntanos de este libro, tu libro nuevo. Bueno, existen de hecho dos libros. El primer libro fue la reconexión. Sana a otros, sánate a ti mismo. Y esto te enseña cómo empezar a hacer este trabajo de sanación, que es lo que nosotros hacemos. Y damos esta enseñanza aquí en México. De hecho, el próximo 10 de octubre, del 10 al 14 de octubre, Salomon Habas, sobrecontar tu vida, es el nuevo libro. Y aquí nos enseña a cómo estar más en contacto contigo mismo, contigo misma como un instrumento para poder sanar. Podemos decir que la reconexión es cómo hacerlo, y Salomon Habla es cómo hacer. Incluso puedo decirte algo específico a este libro de Salomon Habla, y se trata de que la información no nada más viene de esta conciencia del plano terrenal, sino que es información que es multidimensional, en donde siempre nos debemos entonar, porque habla por sí mismo. ¿La gente puede aprender a curarse de alguna manera, siguiendo lo que dice este libro? El principio de cómo sanarte están en el libro, en los libros, los inicios. Obviamente, puedes leer el libro en cómo a tener cierto estilo en tu cabello, cómo cuidar tus dientes, etc. O sea, en realidad, no vas a, obviamente no quiere decir que vas a ir al dentista hasta que tomes el seminario, pero vas a aprender a apreciar esto en ti. Aquí estamos para compartir un poco de cómo se ve y de qué se trata esta sanación, y podemos compartirlo. Estamos viendo ahí una imagen donde él está en acción en un seminario, que nos cuente, por ejemplo, qué es lo que él da en estas pláticas al público. Bueno, esta presentación en particular me parece que fue en Tel Aviv, y estuvimos dando esta enseñanza a la gente, la parte física, cómo funciona todo esto. Y pueden ver que esta persona era nueva en el trabajo, miren sus manos, bueno, la persona estaba recostada, ya pasó la imagen, pero miren sus pies, y su cuerpo empieza a pasar por movimientos involuntarios, miren sus pies, porque el cuerpo está interactuando con un nuevo espectro de energía, una luz nueva. ¿Por qué? Porque es la información. Oye, estamos, tengo aquí la información de que mañana, que es martes, Erick va a presentar su libro, Solomon habla sobre reconectar tu vida, en la librería Porrúa, si ustedes quieren asistir, es en el bosque de Chapultepec, ahí donde está la entrada al bosque, donde están las rejas. Y si ustedes quieren ir, pueden ir a las 6 de la tarde, este martes, mañana, es la presentación de este libro de Erick Pearl, que es un libro de ediciones Obelisco, y Porrúa también. Ok, bueno, dicho lo anterior, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos una invitada aquí en el estudio, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días, Rosa Reines. Muy bien, cuéntanos tu caso, ¿qué es lo que necesitas que te ayude Erick? Pues bueno, hace un par de años yo me caí de un piso, y tengo problemas en la cervical, a partir de esa caída, ha ido como aumentando el dolor, o la poca sensibilidad en mis articulaciones, e incluso ahorita, puede ser ya como a nivel neuronal, y no siento mucho mis articulaciones. Ok, ¿qué vamos a hacer con ella? Bueno, vamos a intentar hacer esto, yo te voy a pedir, que mantengas así tu mano, y tus dedos separados, abiertos, así, lo más abierto que puedas, y cuando hagas esto, entonces yo paso mi mano de esta manera, y mira como tus dedos empiezan a moverse, ¿lo puedes ver? Sí. ¿Sientes cómo se mueve? Sí. Y conforme yo bajar, mi mano, como alejo mi mano de ti, el movimiento se hace todavía más intenso. ¿Qué sientes cuando hago esto? ¿Qué sientes cuando él hace eso? Como caliente energía. Caliente. Mis manos están ya muy lejos, como para siquiera tocar tu cuerpo, ¿correcto? Entonces, ¿crees que mis manos están calientes? Siento como... siente mis manos, ¿están calientes? ¿Cómo está la mano? Caliente, caliente. Están congeladas, están frías mis manos. ¿No sientes? ¿No sientes? Bueno, yo lo siento. Están frías. Even Martha feels that. Sí. Así es. esta es, hace que la física sea justamente al revés. ¿Qué más sientes en las manos? Como dormidas. Como no. Muy bien. Y estos cambios cambian tu ADN. Hace que la luz sea más alta, más cohesiva, y con mucha más armonía con la naturaleza de la sanación. Y esto se comunica con las otras células de tu cuerpo. La ciencia no sabe cómo es que esta energía nueva está creando las sanaciones, pero se sabe y conoce que se trata de sanación. Porque se han hecho muchos estudios a nivel internacional diciendo que la reconexión cambia en todo esto, sobre todo la sanación reconectiva. Porque... todo se modifica. En octubre vamos a tener un semáforo en la Ciudad de México del 10 al 14 de octubre. Y al final del seminario yo puedo prometer las dos cosas. A, que van a poder hacer todo como lo yo puedo hacer. Y B, van a poder hacer cualquier cosa y todo que cualquier ser humano en cualquier parte de este planeta puede hacer, que es trabajar con la energía. ¿Cómo se siente? Pues así como... se me fue enfriando la mano o calentando y se me fue recorriendo como la energía en el brazo hasta sentirla como dormida. Y esta es una comunicación de sanación, energía de sanación que pasa a través de tu cuerpo. Exactamente no sabemos cómo va a funcionar para diferentes personas porque la sanación aparece en diferentes formas. Y eso está bien porque no tengo todas las respuestas. Bueno, aquí está tu micrófono, te lo devuelvo. Si ustedes quieren ver en vivo a Eric, ya lo saben, mañana presenta su libro en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec a las 6 de la tarde. Y además pueden entrar a la información, ahí está, miren, ahí está el anuncio de su nuevo libro. Consíganlo, léanlo. Y también existe alguna página donde puedan entrar para seguirlo, a ver dónde anda y sus conferencias y todo. ¿Cuál es el website? Sí. ¿Quién es el website? www.lareconexion.com Ahí está. Y mañana también va a haber voluntarios para que vean este servicio en más. No, gracias a ustedes, Eric. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.